Un juez de control de garantías envió a la cárcel a José Armando Chanta Cameléndez, presunto integrante de las autodefensas gaitanista, por violencia contra servidor público el pasado 21 de mayo en el municipio de El Cope y Cesar. Los hechos investigados se registraron el pasado 21 de mayo en un parqueadero de un hotel del municipio de El Cope y Cesar, cuando cinco uniformados de la Policía Nacional adscrito a la DIJIN habrían sido abordados por José Armando, quien los amenazó para que salieran del lugar. De lo contrario, iban a ser víctimas del grupo armado organizado Autodefensas Gaitanistas. En el desarrollo de los hechos, los cinco hombres se identificaron como integrantes de la Policía Nacional y el hoy imputado habría agredido a un uniformado, logrando despojarlo de su arma de dotación y accionando la misma en contra de la humanidad del servidor, quien logró que el impacto fuera desviado. De acuerdo a la información suministrada por uno de los testigos, el agresor recibió un disparo en una pierna para ser neutralizado, lo que obligó a su traslado al Hospital San Roque de dicha localidad. Entre los elementos materiales probatorios recolectados se encuentra un documento hallado en uno de los bolsillos del procesado, el cual contiene las tablas de un idioma operacional de comunicaciones con logos de la organización en la que el implicado afirma representar. Durante las audiencias de imputación, el mencionado no aceptó los cargos. ¡Gracias!